¿Qué es el Ejercicio Ciudad de México? Jiménez Espriu asegura que no es ilegal el ejercicio Ciudad de México. El Universal, Efe y Notimex, Javier Jiménez Espriu, futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, SCT, rechazó que sea ilegal la consulta sobre el futuro del nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAIM, ya que está dentro de las facultades del gobierno entrante. En entrevista, tras participar en el Foro Nacional de Infraestructura del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, IMEF, dijo que esta consulta tendrá un peso del 100%, y lo que diga en ella es lo que se va a hacer. No le vamos a echar la culpa a la consulta, sino que la decisión que tome la ciudadanía a través de este ejercicio la hará suya Andrés Manuel López Obrador, y la va a resolver de la mejor manera. La gente tiene que confiar en que estamos proponiendo cuestiones viables, porque sí es una responsabilidad de nosotros, agregó, al prever que en la consulta participarían un millón de personas, por lo cual se imprimirá igual número de boletas. Así mismo, rechazó que la consulta sobre el nuevo Aeropuerto esté sesgada, hemos sido arduamente criticados, un grupo dice que está sesgado para un lado y otro dice que para otro, entonces consideramos que debe estar más o menos equilibrada, que es lo que intentamos hacer. Defiende el proyecto sobre este tema, el actual titular de la SCT, dijo que ante los argumentos del costo ecológico que representa la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAIM, en Texcoco, hasta respirar tiene costo ambiental, con lo que se busca tener una nueva terminal aérea amigable con el medio ambiente. Al comparecer en el Senado como motivo del análisis del bi-informe de gobierno, el funcionario reiteró que la operación de la terminal de Santa Lucía no puede operar de manera simultánea, con el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, NAIM, por lo que Texcoco es el lugar idóneo para que haya un nuevo aeropuerto con los requerimientos que necesita el país. Ruiz Esparza dijo que la cifra de avance real de la obra es de 31.8%, y destacó que todos los estudios existentes respaldan a Texcoco como la mejor opción para construir el NAIM. El proyecto en construcción del NAIM avanza. Proyecta resolver la saturación del actual aeropuerto, así como la creciente demanda de transporte de pasajeros y carga durante los próximos 100 años, convirtiéndose en el look más importante de América Latina, dijo el funcionario. Ante los cuestionamientos de los senadores sobre el costo que tendría cancelar la obra, el funcionario dijo que representaría varios miles de millones, así como las demandas de las empresas que actualmente laboran en la zona. Al iniciar su comparecencia, Ruiz Esparza detalló que hasta el momento se han invertido 100 mil millones de pesos en la construcción del NAIM, y se han contratado 175 mil millones de pesos. En detalle, explicó que de los 100 mil millones de pesos que ya se han pagado, 60 mil se han destinado a obra, y los 40 mil restantes se utilizaron en materiales ya adquiridos. En tanto, se tienen comprometidos 175 mil millones de pesos en inversión. Trabajan en la obra 307 empresas, de las cuales 90% son mexicanas, se han generado más de 45 mil empleos con una proyección de 60 mil al término del año, y se han beneficiado de manera directa 17 mil personas a través del programa de empleo temporal. Se calcula que en toda la etapa de construcción se generarán un total de 160 mil empleos, y en su máxima etapa de operación 450 mil, dijo. Alerta de activistas ¿Qué? 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 También criticó que en muchos casos es muy complicado seguir la pista del dinero, y que hay una elevada concentración de las adjudicaciones en un reducido grupo de empresas. La investigación revela que 51% de la inversión de las obras se concentra en solo cinco grupos empresariales, el grupo Carce de Carlos Lim, Ica de Bernardo Quintana, grupo Hermes de Carlos Hank, Giamasa de Hipólito Gerard Rivero y grupo empresarial Ángeles de Oligario Vázquez. ¡Gracias! ¡Gracias!